Para decorar una casa lujosa siempre nos llega a la mente que necesitamos un presupuesto alto para conseguirlo, pero esto no siempre tiene que ser así, ya que existen diferentes formas con las cuales poder llegar a tener una casa lujosa sin que gastes mucho dinero. Créeme, hoy te voy a contar toda la verdad. Hola, bienvenidos al canal. Si es tu primera vez aquí me presento, mi nombre es Sori y como leíste en el título de este vídeo, aquí aprenderás a cómo decorar tu casa de forma lujosa sin que afecte tu bolsillo. Así que sin más nada que agregar, vamos a comenzar. Cojines. Las almohadas y cojines en toda la casa tienen dos finalidades. Primero, que elegidas correctamente pueden ayudar a crear el factor de elegancia y glamour que andas buscando. Segundo, proporcionan una mayor comodidad. El confort y la comodidad son apariencias de lujo, definitivamente, y para ello se debe elegir grandes almohadas. Pero claro, esto va a depender del tamaño de tu sofá. Tratándose de elegancia, evitaremos las almohadas pequeñas y optaremos por cojines de 55 a 60 centímetros por cada lado. Los cojines grandes dan un aspecto de decoración de lujo. Además, deben ser blandidos y suaves. Elige cojines en colores neutros. Este es un plus decorativo que te ayudará a tener una apariencia de lujo sin romper tu bolsillo. Y aquí les voy a dar un tip de decoración que yo siempre uso. Como ustedes se han dado cuenta y si se fijan en los videos que yo he hecho de la decoración de la casa, hay dos cojines que son estos dos así. Este que tú ves aquí, este neutro, que siempre va a estar en mi decoración. ¿Por qué? Porque al ser un color neutro combina con todas las demás combinaciones que yo haga. Ya sea que ponga un cojín verde, como en este caso, que ponga uno rojo, como lo hice en Navidad. O sea que como quiera que yo lo combine, esos cojines caen bien. Y eso me permite a mí ahorrarme dinero y tener una variedad porque con solo dos que yo compre, pues ya tengo el mueble resuelto. Las cortinas. Y aquí la cuestión es simple. Una casa sin cortinas en las ventanas tiene un aspecto inacabado y barato. Afortunadamente, la decoración de las ventanas podemos hacerlas también de forma bastante económica y añadiremos un gran aporte de elegancia a un hogar. Así como la privacidad que tanto necesitamos utilizando cortinas baratas, pero que se ven elegantes y costosas. Cuando decidimos decorar una ventana, tenemos que tomar decisiones inteligentes. Así que sigue estos consejos. Por ejemplo, la tela de cortinas frágiles y sin forros parecen terriblemente baratas y debemos evitar este tipo de material. Otra cosa es que debemos distinguir las cortinas para la habitación que las cortinas de la sala porque no son lo mismo. Para una habitación tú puedes poner una cortina blackout, pero para una sala ya puedes poner una cortina con un poco más de transparencia. Esto no significa que tengamos que gastar una gran cantidad de dinero para decorar las ventanas. Existen muchas cadenas de tiendas que ofrecen cortinas forradas y cortinas confesionadas a un precio moderado, pero que realmente parecen elegantes y caras. Por ejemplo, las que yo tengo aquí en casa son cortinas que se ven bastante costosas, pero mis cortinas son de IKEA. O sea que si tienes una IKEA cerca de ti, esa es una opción que puedes elegir. Te va a ir muy bien, créemelo. Además, si no deseamos crear un ambiente demasiado aristocrático, será mejor optar por materiales nobles como la seda natural, el lino y el argodón. En realidad hoy en día hay muchísimos materiales sintéticos nuevos que dan un aspecto elegante, mientras que son relativamente baratos. Y podemos adquirir cortinas modernas y elegantes. Pero si quieres saber más sobre las cortinas, aquí en la descripción te voy a dejar un video que te lo explica todo punto por punto para que te conviertas en una experta. Te prometo que este video tienes que verlo porque no tiene desperdicios. Una buena idea, si ya tenemos algunos muebles auxiliares de líneas clásicas en mal estado, repararlos con las estupendas técnicas de restauración y combinarlos con nuestras decoraciones modernas y contemporáneas. Esto nos ayudará a crear un aspecto de lujo y no tenemos que gastar demasiado dinero. Por ejemplo, si tienes una silla, un sofá, una mesa auxiliar, restáurala. Siempre es un gran acierto, sobre todo si utilizas materiales con apariencia lujosa. Las telas de tapicerías más recomendadas son la chenilla, el lino y el argodón. También puede ser la lana y la microfibra para mencionarte algunos. Ciertamente comprar muebles de lujos es muy caro, pero podemos añadir solo una o dos piezas de gran calidad en la decoración de salones o estancias comunes, mezclado con nuestros muebles modernos. Otro truco sería visitar tiendas de muebles de segunda mano, mercados y subastas de muebles para encontrar piezas de calidad que nos gusten y que tienen un precio asequible. Ya que es posible conseguir verdaderas joyas de muebles en este tipo de tiendas y darle una nueva vida con una técnica de restauración de muebles como te mencioné anteriormente. Otra forma de restaurar un mueble es cambiando los tiradores. Está demostrado que podemos entrar a una tienda y estar delante de una pared entera de pomos y tiradores para cajones y armarios de bajo costo. Aunque no te voy a negar que estos complementos también son demasiado estandarizados, pero si buscamos con paciencia podemos encontrar piezas que proporcionen un acabado elegante a nuestro mueble barato y con ello personalizar la decoración de nuestra casa. La iluminación. La iluminación es algo que yo siempre le voy a mencionar en mis videos, sobre todo si decoramos una casa lujosa. Algunas lámparas de diseño van a añadir más elegancia a nuestra decoración de interiores. Obviamente todos sabemos que las lámparas de diseño son bastante costosas, pero afortunadamente tenemos la posibilidad en tiendas de segunda mano o anticuarios de conseguirlas a un valor mucho menor. Ya que fuera de eso es necesario gastar mucho dinero para obtener algunas lámparas antiguas, lujosas y elegantes. También podemos transformarlas si ya las tenemos, añadiendo algunos detalles sofisticados como cristal o metal. En algunos casos para una restauración de lámparas se puede necesitar un pulido o una nueva capa de pintura y el resultado final es una lámpara de araña que parece mil veces más cara de lo que era antes de su intervención. Para conseguir un ambiente lujoso debemos asegurarnos de colocar varias fuentes de luz en una misma habitación, incluyendo todos los tipos de lámpara de mesa y lámparas de techo. Esto en toda la casa aumentará la sensación de elegancia. Un buen recurso son los techos iluminados. Estos se pueden hacer con una fascia de luces empotradas, con una barra de luces dirigibles o con una cinta led para solucionar por el problema de una manera más práctica. Las flores. Otra idea para subir el valor a tu casa con la mínima inversión es poniendo un jarrón con flores en tu mesa de comedor, en la cocina e incluso en el baño. Es curioso como un elemento aparentemente tan mínimo puede jugar un papel tan importante en la decoración de un hogar. Así que las flores para un ambiente lujoso es algo que no puede faltar. Y claro que si vamos a hablar de las flores, por supuesto no podemos dejar de hablar de las velas. Aunque no se trata de que tengas velas por todos los rincones de tu casa, es suficiente con que tengas una bonita composición con diferentes velas, ya que éstas aportan una luminosidad muy cálida y aromas muy ricos. Además, decorativamente hablando, aportan un plus a la estancia gracias a esas piezas que poseen un diseño precioso mediante vasos o tarros, con una estética y colores que dan mucho lujo. Color de las paredes. El color de las paredes es una de las decisiones más difíciles de tomar. Sin embargo, hay algunos colores que añaden suntuosidad instantánea a una casa. Hay dos opciones, colores oscuros e intensos y tonos suaves y sobrios. La elección puede depender simplemente de nuestra personalidad. No hay una regla fija. Ambas opciones aportan elegancia a una casa. La decoración en negro de paredes también puede ser una estupenda posibilidad. Si optamos por esta estrategia, debemos asegurarnos de agregar algunos asesorios negros en el espacio para vincular las puertas del diseño general de la decoración del ambiente. Asesorios de bajo costo. Cuando disponemos de un presupuesto para adquirir las piezas de adornos y los complementos decorativos de nuestra casa, únicamente necesitamos tener buen gusto, ¿verdad? Pero no obligatoriamente necesitamos grandes sumas de dinero. Los que no tenemos un presupuesto muy alto, ya que hay muchas maneras relativamente baratas de personalizar la decoración de interior de una casa dentro de un presupuesto reducido. ¿Cuántas creen que es así? Colocando accesorios semejantes a los adquiridos para las mansiones y casas lujosas reales, podemos lograrlo. Por ejemplo, el dorado. Estos son algunos de los beneficios que te ofrece este color en la decoración de interiores. Primero, las tonalidades en dorado siempre aportan un buen toque de glamour al espacio. Al añadir toques dorados a los muebles, los transformas haciéndolos ver más elegantes y modernos. Segundo, el dorado también ayuda a generar contraste en los espacios. Este efecto no solo se da en lo que es color, sino también en el estilo. Tercero, el dorado añade brillo y elegancia. Este tono metálico ha marcado la tendencia en la decoración de interiores, especialmente en las paredes, ya que añaden brillo a este lugar. Cuarto, este color siempre da calidez a un espacio, a diferencia del plateado que también es muy popular en la decoración. Pero el dorado ofrece una sensación de tranquilidad cuando se coloca en una habitación. Puedes incorporar el dorado en una mesa de centro, en las mesas laterales o en accesorios para las credenzas. Otra de las tendencias más buscadas en esta temporada es en la mesa del comedor, ya sea en los cubiertos, la vajilla y la cristalería, incluso en la mantelería. Pero eso sí, no los combines todo en conjunto. Una excelente opción para conseguir que una casa parezca más cara es pintar las puertas de negro, ya sean las del interior como las del exterior. Claro, si te gusta este color. La sensación que se crea es de fastuosidad y sin embargo, esto es algo que no afecta a la cartera. Y lo que les quiero decir con esto es que si vamos a pintar la puerta de negro, debemos llevar algo a nuestra decoración. ¿Se acuerdan que le hablé del ritmo? Aquí es donde lo vamos a emplear. Si pintamos la puerta de negro, debemos de llevar algo a la decoración que se conecte con esa puerta, ya sea un jarrón, una silla, el comedor o cualquier otra cosa que tú quieras implementar, incluso una pared como esta que yo tengo aquí detrás. Así que toma nota. Marcos para cuadros. Afortunadamente, los marcos son bastante baratos, especialmente si se opta por los plásticos de buena calidad y además se pueden pintar. Podemos elegir entre muchas medidas, pero para mayor impacto es mejor optar por los más grandes, si el espacio lo permite, por supuesto. Los marcos ornamentados con colores metálicos son ideales para colocar como protagonistas en la decoración de un recibidor, de un comedor y de un salón. Estos pueden ser útiles en espejos y en pinturas de cualquier valor. Existe un sinnúmero de cuadros entre los que cabe mencionar, los cuadrados, redondos, rectangulares, en fin, para elegir el que más se ajuste a ti y el que más te guste, por supuesto. Las plantas. Las plantas pueden ser ideales en cualquier ambiente, también si buscamos un entorno lujoso en nuestro interior. Nunca prescindas de ese toque verde porque puede darte mucha alegría. Además de ese verde, piensa también en los maceteros, pues ahí puedes añadir el toque de distinción apostando por modelos dorados o piedras con diseños robustos que le dan realce a tu salón o comedor. Y para saber cuáles son las mejores plantas de interior, aquí te voy a dejar otro vídeo que te va a encantar, ya que allí vas a poder distinguir cuáles son las mejores plantas dependiendo de lo que necesites. Ese es un vídeo que tienes que ver. La madera. La madera siempre es elegante, pero ojo, no tienes que saturar tu casa con detalles de madera. Basta con que uses un poco de este material en la sala, en la cocina, en los dormitorios o en algunos muebles específicos para que tu casa tenga un toque rústico y elegante. De igual manera, puedes agregar detalles de madera muy esporádicos, así que no se verá el espacio muy saturado con este material. Y claro que en una decoración lujosa no pueden faltar los espejos. Si colocas un espejo grande en un rincón oscuro de tu casa, este cobrará vida y lo que es mejor aún. Se volverá más luminoso y ya sabes que la luz es un valor intangible muy preciado en una decoración lujosa. Así que no lo dudes. Puedes poner uno apoyado del suelo que parezca más informal, pero con un marco trabajado. Este será el toque chic de un espacio y le añadirá profundidad. Las morduras. La variedad es la principal ventaja de usar morduras en la decoración. Sin duda alguna, hallarás una opción de diseño que se adapte a lo que te gusta y al estilo de tu hogar o otro ambiente en particular. Nadie puede negar que los techos y paredes que presentan estos objetos ofrecen un aspecto diferente, elegante y distinguido. Es una idea más que original e incluso nos permite resaltar sólo una parte del ambiente cuando el resto de la decoración es sencilla. Y a lo mejor te estarás preguntando ¿cómo debo elegir una mordura? Pues aquí te traigo algunos tips que te pueden ayudar. Primero, compra morduras de buena calidad. A veces es mejor gastar un poco más de dinero y asegurarte de que el material es de buena calidad que adquirir un producto más barato que tengamos que reemplazarlo en corto plazo. Segundo, ten en cuenta la proporción. Decorar con morduras es una excelente opción, pero esto no quiere decir que tengamos que cargar las paredes y los techos con ellas. Tercero, imagínate y hazlo realidad. No tienes por qué quedarte con la primera mordura que veas en la tienda. Puedes incluso emplear diferentes tamaños y crear rectángulos sobre las paredes. Y si quieres saber más detalles de las morduras, aquí te enseño cómo las hice en este vídeo. No te lo puedes perder porque te lo muestro paso a paso. Dale un toque a la cocina. Si vamos a decorar y queremos tener una casa lujosa, no podemos olvidarnos de la cocina. Una intervención low cost para hacer que tu casa parezca más lujosa es pintar los muebles de tu cocina. Y ya que estás haciendo un cambio de pintura, no te olvides de cambiar los tiradores de las puertas y armarios, ya que este será el toque definitivo para un mobiliario que se vea renovado gastando lo mínimo. Utiliza artículos de limpieza decorativo. Por ejemplo, para el baño siempre utilizamos los mejores, los más bonitos, los más lujosos. Pero la cocina, ¿qué? Es momento también de utilizar un buen envase estético y de calidad. Rellénalo con ese detergente que usas habitualmente y ponlo así bien bonito en una bandeja con su esponjita bien bonita y bien chic para que le des ese detalle especial a tu cocina. El baño. El baño es un elemento muy importante de tu casa. Píntalo de colores oscuros o neutros. Esto le dará un aspecto elegante y lujoso. Mientras más grandes sean los muebles, mucho mejor. Claro, si tu baño te lo permite. También cuida de que no haya demasiados elementos en las repisas o en los lavabos, como por ejemplo los productos cosméticos, ya que esto se ve todo desordenado. Quizás puedas incluir una planta, un espejo o unos bonitos toalleros para darle un toque único. Pisos de mármol. Y es que no hay nada que dé más elegancia al piso de una casa que el mármol. El mármol existe de diferentes tonalidades y colores. Y claro, no le voy a negar que es un piso muy costoso. Pero no es imprescindible intervenir el suelo únicamente con este tipo de material. También se pueden encontrar a un precio más asequible las imitaciones de buena calidad de madera, que le dan un plus a cualquier decoración. Pero si no queremos gastar mucho dinero, otra opción es el suelo laminado. Pero hay que asegurarse de que este sea de buena calidad, para no perder el efecto de alta gama que estamos tratando de crear. Si estamos seguros en el cambio o no queremos realizar reformas del hogar, podemos optar por la decoración con alfombras. Pero debes tener mucho cuidado al momento de elegir una alfombra, ya que una alfombra no solamente debe ser agradable a la vista, sino también al tacto. Haz una prueba. Échale un vistazo al suelo de tu salón desnudo y luego apórtale una alfombra de textura y tonalidades especiales. Verás que el cambio es radical. Este truco transforma el ambiente en un instante, sumándole confort y estilo. Y como te dije anteriormente, no olvides combinar y enlazar los colores de la alfombra con otros accesorios o complementos de la decoración para lograr un buen interiorismo de la estancia. Así que aquí te voy a dejar otro video para que aprendas más de estos consejos de decoración que te estoy dando por este canal. El que te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que sigas recibiendo este tipo de contenidos. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo. Bye!